Un cordial saludo para todos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a abordar la actividad número 1 en la cual vamos a indicar algunos elementos fundamentales para desarrollar correctamente la actividad. La actividad 1 consiste en realizar un mural digital sobre un iminótico. Siendo así nos dirigimos a nuestra aula virtual. En el aula virtual vamos a encontrar los diferentes íconos en donde se centraliza la información correspondiente. Para el caso de las actividades del primer corte nos vamos a dirigir sobre este ícono, primer corte. También vamos a encontrar un bloque que se llama eventos próximos en el cual nos va a ir alertando cada una de las actividades que necesitamos desarrollar. Para el caso del compromiso ético de aprendizaje, el cual finaliza el 13 de agosto. De ese mismo modo también tenemos la prueba de entrada, la participación en el foro social del primer corte y la matriculación para el grupo de trabajo del proyecto del curso que se encuentra en las actividades de apertura. Vamos a dar clic en el ícono de primer corte. Allí encontramos las actividades de apertura que previamente mencioné y la actividad 1 del mural digital. Vamos a dar clic en el recurso de la actividad 1. Vamos a encontrar aquí la descripción general y las indicaciones para el desarrollo de la actividad. En este caso la actividad 1 que corresponde a un mural digital sobre un iminuto. Vamos a abordar cuatro elementos fundamentales de un iminuto. En este caso vamos a abordar la historia, la misión, la mega y los principios de un iminuto. Es importante entonces que revisemos cada uno de los recursos que se nos dan en el desarrollo de la actividad. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Los cuatro elementos que están listados en este espacio. Inicios de un iminuto, príncipes de un iminuto, mega de un iminuto y misión de un iminuto. ¿Para qué? Para poder realizar un mural digital en el cual se puedan resaltar estos cuatro elementos. Un mural digital se compone de un espacio digital en el cual usted como estudiante puede incluir imágenes, videos, post-its con frases, elementos particulares que llamen la atención de la persona que está viendo su mural digital. Es importante que tenga en cuenta que el mural digital es una herramienta creativa, es decir, que le va a permitir que usted como estudiante se exprese creativamente en el desarrollo de estos cuatro elementos de un iminuto. El mural digital debe ser inédito, debe ser auténtico, es decir, debe ser original de cada estudiante. Y en cada mural digital en la parte superior vamos a ubicar el nombre completo del estudiante y el NRC del curso al cual pertenece. Para desarrollar el mural que vamos a tener en cuenta, nosotros sugerimos el uso de cualquiera de estas dos herramientas. En las dos se puede desarrollar un mural digital con diferentes elementos, todos de tipo multimedia, es decir, imágenes, videos, post-its, de pronto también podemos poner allí algunos posts de redes sociales y demás. Lo importante es que usted pueda organizar la información de modo que se encuentren esos cuatro elementos de un iminuto. Ojo con este tip, no es copiar los principios de un iminuto, no es copiar parte de la historia de un iminuto, ni la mega ni la misión, es tratar de mezclar, buscar un punto de encuentro entre esos cuatro elementos, porque esos cuatro elementos son importantes para destacar a un iminuto. Entonces, para el desarrollo del mural digital, cualquiera de las dos herramientas sugeridas es válido. Las dos son gratuitas y son online. Para la primera, que es Lino, vamos a dar clic sobre el enlace. Allí nos lleva a este espacio. No es necesario que ustedes se registren diligenciando información. Lo pueden hacer a través de cualquiera de estas redes sociales o por el correo institucional de Google, que es el que tenemos habilitado para estudiantes de un iminuto. Si damos clic sobre este ícono, nos va a llevar a iniciar sesión con nuestro correo institucional. Para mi caso, entonces, diligencio mi usuario de correo electrónico, doy clic en el botón siguiente, me va a redireccionar nuevamente al sistema de autenticación de un iminuto, ingreso mis datos y doy clic en el botón aceptar. Cuando se realiza la autenticación, inmediatamente me va a llevar a este espacio. Ahora bien, para crear entonces un mural digital con LinoEat, lo que vamos a hacer es dar clic en el botón crear un nuevo canvas. Y aquí le vamos a dar el nombre, por ejemplo, mural digital uniminuto. Deciden qué color quieren de fondo, por ejemplo, yo quiero este, el rosado. Realizan entonces la configuración para que quede público. En este caso le vamos a poner Everyone y damos clic en el botón crear canvas. Aquí entonces ustedes ya pueden ir incluyendo sus post-its, dependiendo del color. Entonces podemos decir primer texto. Por ejemplo, qué color quieren, qué frente quieren, lo dejamos. Ponemos otro. Dependiendo de lo que ustedes vayan necesitando, incluyen imágenes, incluyen videos, incluyen enlaces externos, donde se pueda verificar. Y van organizando. Cuando ustedes ya lo crean, entonces para poderlo enviar a su profesor, lo que van a hacer es irse a este espacio de la carita, en donde le dice cuál es entonces su perfil. Inmediatamente le va a decir que es este, que aquí están todos los murales que están públicos. Aparece en Mural Digital Uniminuto, que fue el que editamos hace un momento. Damos clic en él. Y este enlace que se encuentra en la parte superior, es el que se le va a enviar al tutor. Esto para el caso de Linoin. Para el caso de Padlet, vamos a trabajar igual. Podemos registrarnos con el correo institucional de Google. Damos clic sobre este botón. Como previamente ya he iniciado la sesión con mi correo institucional, entonces ya me lo ubica en el espacio para iniciar sesión. Doy clic sobre él. Y me va a llevar entonces al escenario de escritorio de Padlet. En este caso también podemos hacer el mismo ejercicio. Lo que vamos a hacer entonces es darle clic en el botón que dice crear un Padlet. Decimos de qué tipo, qué es lo que queremos hacer. Para el caso de nuestra actividad es Muro. Damos clic en Seleccionar. Inmediatamente nos abre un nuevo espacio en donde ustedes pueden seleccionar el fondo, el texto y demás. Entonces hay un botón con un más. Si damos clic sobre este botón nos va a permitir empezar a crear los espacios de nuestro muro. Entonces, por ejemplo, este sería el primer texto. Y yo puedo decirle si quiero subir una imagen, si quiero poner una foto, si quiero incluir un enlace. Tengo varias opciones allí. Incluso ustedes pueden poner, por ejemplo, en el caso de Padlet, la ubicación de un minuto, con un mapa, pueden hacer un dibujo a mano alzada. Este les va a permitir ser de pronto un poco más creativos. Para entonces obtener el enlace vamos a dar clic en el botón que dice compartir. Y posteriormente vamos a dar clic en este espacio que dice copy link. Aquí si le dan clic, inmediatamente les va a copiar la URL o el enlace que se va a ubicar en el documento que se va a enviar al botón. Finalmente, entonces, ustedes pueden verificar la rúbrica de evaluación de la actividad, es decir, los criterios que están establecidos para poder valorar el desarrollo del mural digital. Entonces tenemos creatividad, innovación, los cuatro aspectos resaltados y el seguimiento de instrucciones. Esta actividad ustedes la pueden enviar por este botón que dice agregar entrega. Es importante que tengan en cuenta esta fecha, 18 de agosto de 2019 hasta las 11.59 de la noche. Posterior a esta fecha y a esta hora, la plataforma no les va a dejar entregar la actividad. Por lo que es muy importante entonces que si tienen su actividad ya desarrollada, la puedan publicar a partir de este momento en la actividad ingresando directamente al recurso y bajan y le dan clic en el botón agregar entrega. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad, que les permita también poder desarrollar mejor su actividad y cualquier duda e inquietud por favor manifestársela al tutor por medio de la mensajería interna del aula. Gracias. 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 Gracias.